Si quieres vender más, necesitas Marketing Relacional. Hola, soy Jorge Gómez de Voxnet y hoy te quiero hablar del Marketing Relacional. Hace tiempo hicimos un video de las ventas y el marketing de una empresa con la simbología de un avión. Te voy a dejar el video aquí abajo si no lo has visto. Y básicamente dice que el avión es tu empresa y uno de los motores de tu avión es las ventas y el otro motor es el marketing. Son diferentes y necesitas los dos para que el avión pueda subir, para que tus productos y tu empresa despeguen. ¿Por qué es importante esto? Porque si quieres vender de largo plazo necesitas una cosa, Marketing Relacional. También se le conoce como Marketing de Relaciones y es un enfoque de ventas a largo plazo. Muchas veces el Marketing Transaccional lo que busca es la venta uno a uno, la transacción de día a día, lo rápido. Y esto está bien y las ventas es un motor de tu avión, está correcto. Pero hay un gran beneficio de trabajar las ventas y el posicionamiento de tu marca que viene con el marketing cuando piensas en el largo plazo. ¿Cómo lo logras? Con Marketing de Relaciones. ¿Y qué es esto? Es simplemente estrategias que van a ayudar a tener una buena relación con tu cliente por el paso del tiempo. El objetivo principal del Marketing de Relaciones es aumentar la lealtad de tu cliente y aumentar las compras recurrentes a lo largo del tiempo. Esto también se le conoce como retención de clientes. ¿De qué te sirve que un cliente te compre una vez si no vuelve a tu negocio, si no vuelve a comprarte? Tú buscas la retención de un cliente que es este cliente que está regresando una y otra vez porque tienes grandes productos de calidad, servicios que satisfacen sus necesidades. Hay tres grandes beneficios de trabajar una estrategia de marketing de relaciones y ahí te van. Número uno, existe lo que se conoce como el Customer Lifetime Value, el valor de vida de un cliente. Es decir, ¿cuánto te va a comprar un cliente durante toda su vida? Esta es una métrica que debes de medir y considerar en tu estrategia de pauta de campañas para determinar cuánto me va a dar un cliente que yo logro retener por toda una vida. Con programas de lealtad y con conexión con tus clientes vas a lograr que esta métrica sea muy exitosa. Es decir, que tengas un cliente que retienes y permanece contigo por mucho tiempo y esto lo hace un gran cliente. ¿Y por qué esto es importante? Por la razón número dos que te quiero dar, que es el costo de adquisición de clientes y tu gasto en publicidad va a reducirse cuando trabajas en el largo plazo, cuando trabajas en marketing relacional. Cuando tienes una base de clientes leales, fieles, super fans, los clientes que te compran y son embajadores de tu marca, que están convencidos de tus productos y tus servicios, tus gastos en marketing y publicidad se reducen porque no tienes que invertir tanto dinero en adquirir nuevos clientes. Tu base de clientes actuales te sostiene. Desde luego, esto no significa que vas a ser flojo o vas a descuidar tus campañas. Si quieres que tu empresa crezca, tienes que seguir invirtiendo en campañas para adquisición de nuevos clientes. Y número tres, mayor conocimiento de las necesidades de tu cliente y una mayor conexión con ellos. Y esto quiere decir que si tú estás buscando una base de clientes leales, empiezas a tener buena relación con ellos, a entender mejor sus necesidades, a prever sus necesidades a futuro y trabajar en tu oferta de productos y servicios para satisfacer esas necesidades. Lo mejor que puedes hacer por tu negocio es entender las necesidades reales de tu cliente y aprender a satisfacerlas, a darle soluciones que verdaderamente son efectivas. Es decir, conocer a tu cliente. Puedes alinear tu oferta de productos y servicios de acuerdo a tus clientes leales. Si te está gustando este video, te quiero invitar a que te suscribas al canal, que le des like a la campanita para que estés atento a los videos que estamos publicando. Y no olvides dejarme tu comentario si te está gustando. Nos ayuda mucho si le das like al video y le das click a la campanita. Y también me dejas tu comentario, porque así la plataforma va a llevar este video a otra audiencia que puede ser beneficiado de este video. ¿Y por qué es bueno pensar una estrategia de marketing relacional en mi empresa? Y la primera es que estás enfocándote en el cliente. Estás haciendo un énfasis en las necesidades de tu cliente para conocerlo mejor y para crear productos y servicios que son excelentes. Número dos, tu prioridad es tu cliente y la forma en que te comunicas con él. Por correo, boletines, llamadas, contacto personal. Que buscas una relación continua con tu cliente para establecer comunidad. Número tres, te enfocas en la experiencia del cliente alrededor de tu marca. ¿Cómo son los puntos de contacto cuando habla contigo por teléfono? ¿Cuándo está en la página web? Cuando va a tu tienda, esa retroalimentación de la experiencia negativa o positiva de tu cliente te va a ayudar mucho a mejorar tu empresa, tus procesos y tus ventas. Uno de los objetivos del marketing relacional es poder generar programas de fidelización. Los programas de lealtad ayudan a tus clientes a regresar, a tenerte en mente y que seas esa primera opción cuando ellos quieren comprar un producto o servicio como el que tú vendes. Sé creativo en generar un plan, un proyecto de lealtad que haga que tus clientes quieran comprarte una y otra vez. Recuerda que las marcas se construyen diariamente, todos los días. Estás haciendo crecer tu marca por medio de tus esfuerzos de ventas, de marketing. Y en Vioxnet, recuerda que podemos ayudarte con tu estrategia de comunicación, de diseño y de marketing. Crece con tu marca, crece con Vioxnet.